En vista de la situación que estamos atravesando, esta terrible pandemia que nos está agobiando a todos y de alguna u otra manera nos está preocupados por eso. Pues con la compañera Charito habíamos planificado este taller de contención emocional que es muy importante. Es muy importante. Como les digo, nos está afectando a todos de una u otra. Entonces, como institución educativa, nosotros el deber moral de hacer algo por nuestra comunidad. Y es así que nos hemos puesto con la compañera Charito en realizar este taller y lo estamos ampliando, no solamente para nuestra institución, sino para más instituciones, para todos los padres de familia, incluso para vecinos que a lo mejor están afectados de alguna u otra manera. Y les pueda ayudar en este momento que vamos a tener con Charito, a la cual quiero felicitarle y agradecerle por ese profesionalismo, por ese compromiso que tiene para con nuestras comunidades educativas. Es por eso, Charito, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar este pedido. Y pues le dejo a usted para que empezar ya con este muy importante taller. Y no se preocupe que yo voy a admitir, los que quieran entrar a la sala, yo les voy a admitir también la entrada para que usted no se desconcentre. Muy buenas tardes y aprovechemos, por favor, este presente taller. Gracias, compañero Richard. Muy buenas tardes. Compañero director de la Escolita Luis Urdaneta. Gracias por su incentivo, por la oportunidad, por el momento que usted ha pensado muchísimo en lo que se refiere a la contención de los padres de familia de la institución a la cual usted muy acertadamente dirige. Por lo tanto, compañero director, contamos con usted con la oportuna salida del taller en este momento. Y también quiero participar con un saludo muy cordial del director de la escuela de Zoyla Rendón de Mosquera para que nos dé un saludito también y una bienvenida a los padres de familia que tienen sus hijos en la escuela. Adelante, compañero Leonidas. Muy buenas tardes, Charito. Buenas tardes, compañero director de la escuela Luis Urdaneta. Señoras madres de familia, estimados niños, niñas que estamos conectados en esta tarde. Permítanme primeramente felicitar la idea, felicitarle a usted, Charito, por esa preocupación, por darnos estos talleres, ya que la situación que estamos viviendo realmente lo amerita. Es una situación a nivel mundial que pienso yo que tenemos que estar preparados, porque aunque nos parezca bastante duro, bastante fuerte, pero todos, todos nos está afectando. Y parece que la mayoría, pues, vamos a sufrir, estamos sufriendo, ya están partiendo muchos seres queridos y los vamos a seguir perdiendo, así como vamos. Y pienso de que tenemos que estar preparados, porque ninguno de nosotros queremos que esto suceda, pero es lamentable, está pasando y tenemos que estar, como le dije, preparados. Yo, como padre de familia, yo no quisiera perder a un hijo. Como hijo, no quiero perder a un padre, no quiero perder a un hermano, no quiero perder a un tío, no quiero perder a mis padres. Pero la realidad es esa, y tenemos que estar preparados, y por eso, Charito, yo sí le agradezco a usted e invito a mis colegas, profesores, a mis padres de familia, e incluso a mis alumnos, a que estemos atentos a este taller, que nos va a servir de mucho bajo la situación, las circunstancias que estamos viviendo. Muchísimas gracias por la oportunidad, Charito. Le felicito a usted esa iniciativa. Estamos aquí siempre listos para colaborar en lo que esté humanamente a nuestro alcance. Buenas tardes con todos. Gracias, compañero Leonidas, es el director de la escuelita, de uno de las escuelitas que también pertenece al Cantón Pindal. Bien, agradeciéndole, compañero, por su preocupación, por la unión, por la solidaridad, y en conjunto a los dos directores de las escuelas, porque a través de la administración de ellos tenemos a muchos estudiantes, muchos niños, niñas, y entre ellos están sus representantes, que son los padres de familia. Entonces, les invito a todos los padres de familia, a todos quienes están en este momento dedicado a este tiempo, para tratar de dar contención emocional a todos ustedes, desde el más pequeño hasta el más grande. Muchas gracias a los compañeros directores y vamos a empezar entonces con ese saludo fraterno que lo hago desde aquí, porque así nos toca trabajar desde el teletrabajo. Un saludo cordial al compañero, al licenciado Richard Sandoia, que es el director de la escuela Luis Urdaneta, al licenciado Leonidas Río Frío, que es el director de la escuela Soyla Rendón de Mosquera, al magistrado Luis Jumbo, que es el coordinador del distrito, a los apreciados docentes que laboran en estas escuelitas, a mis queridos padres y madres de familia, a mis niños y niñas de las escuelitas, de las doce escuelitas. Todos y cada uno de ustedes reciban un cordial saludo. El taller que vamos a desarrollar el día de hoy es sobre contención emocional. Listos y atentos, esos micrófonos tienen que estar apagados, con la finalidad de poder escuchar cada una de las intervenciones que vamos a tener, con la finalidad de ayudar a la situación en la que estamos pasando. Nosotros no tenemos, de familia, el poder para cambiar ciertas realidades, como las que nos ha tocado vivir. No solo en nuestro cantón Pindal, sino a toda la humanidad en el mundo entero. Todos los seres humanos estamos atravesando días muy difíciles. Pero tenemos que saber que nosotros, si tenemos el control sobre nuestras actitudes frente a esta pandemia, ya que es una situación que nos toca hacerle frente cada día. No es fácil. Muy cierto, señores padres de familia. Pero ahí está el ser humano con todo su potencial de inteligencia, con todo su amor y su paciencia a sus seres queridos. Ahí está el padre, la madre de familia, muy inteligente, muy creativo, muy amoroso, trabajador, lleno de amor, de paciencia para toda su familia, para hacerle frente y no dejarse doblegar por los momentos difíciles que está atravesando. Y qué bonito saber que los niños y las niñas están bien cuidándose para no contagiarse de este virus. Los niños tenemos sueños e ilusiones muy bonitas. Y una de esas ilusiones es reencontrarse con sus amigos, con sus amigas en la jornada educativa, que son espacios tranquilos, espacios bonitos, espacios formativos y recreativos. Y papá, y mamá, día y noche cuidan de ustedes. Estamos frente, señores padres de familia, estamos frente a una realidad inesperada, pero es una realidad que debemos hacerle cara, con conciencia. Gracias a Dios, estamos con vida, con salud. Pero es posible que algún, en algún miembro de nuestra familia esté infectado por esta enfermedad, que está dejando grandes y graves huellas en nosotros. Frente a ello, llenos de entusiasmo, hemos empezado una jornada educativa única y muy diferente. Unos les tocará estar en una pantalla, a unos niños, a otros escuchando la radio, a otros en el teléfono, a otros en la televisión, a todos. Todos anhelamos que vamos a modificar estos conocimientos y vamos a mejorar nuestra forma y nuestra educación. Les invito a todos, nuestras familias, al papá, a la mamá, al representante, al tío, a la abuelita, al maestro, a la maestra, al director, a los directores, para que se fortalezcan en el amor, en la comprensión, en la fe y la paciencia, que son pilares fundamentales, que los mantiene vivo al espíritu, alegre y dinámico. Queridos papás, seamos pacientes, muy pacientes. Los niños, las niñas, nuestros hijos, no tienen la culpa de lo que sucede. Realmente nosotros tampoco la tenemos. Pero como adultos, como padres y madres de familia, como maestros, como maestras, como autoridades, sí debemos ser asertivos en nuestros actos en cada momento. Y yo, como la psicóloga de los centros educativos en donde se educan sus hijos, sus hijitas, anhelos se cuiden, se respeten, sean solidarios los unos con los otros y tomen en cuenta los protocolos de prevención y cuidado de nuestra salud. Si nos descuidamos, las recomendaciones que con frecuencia escuchamos, ponemos, señores padres de familia, en riesgo nuestra salud. Se pone en peligro nuestra existencia y de quienes nos rodean. Todos quienes hacemos el sector educativo, estamos para atender sus necesidades, sus requerimientos, en todo lo que esté a nuestro alcance, inclusive un poco más. Muchas gracias por haberme escuchado. Señores padres de familia, maestros, todos los que están aquí en este momento reunidos. Me parece valioso, señores padres de familia, me parece valioso compartir con ustedes algunos de los argumentos, ya que todos estamos siendo afectados por los últimos acontecimientos de nuestro país y de nuestro candón pindal. Pero no todos estamos procesando de forma adecuada lo que nos está pasando. Hay mucha gente afectada, desbordada emocionalmente, con síntomas de estrés, falta de sueño, mal genio, bajo rendimiento, cansancio, desorden alimentario, la falta de concentración, poca tolerancia. Hay accidentes, hay robos. En sí, hay desorden. Y el desorden, señores padres de familia, no solamente puede verse en un niño, en un joven, en un adolescente, en un padre, en una madre de familia. Ojo, este desorden puede darse en las autoridades también que nos protege la seguridad. Y esto, ¿qué nos causa a nosotros? Incertidumbre. ¿Por qué? Porque luego vamos a caer en la ansiedad. Y esto es una herida. Pero hay esperanza al cambio. Tenemos que estar unidos. Tenemos, señores padres de familia, que darnos cuenta de la situación que estamos viviendo. Es importante darnos cuenta que la situación de esta pandemia ha causado la crisis emocional, una crisis en nuestra forma de sentir. Pero esta crisis emocional de nuestras emociones es temporal. ¿Por qué? Por un tiempo se da una desorganización en nosotros, se da la confusión, el descontrol que ocurre en una persona luego de experimentar un evento adverso y que provoca diferentes manifestaciones de malestar, de tensión. Esto causa estrés. Por eso es que en este momento nosotros estamos dándonos cuenta de nuestras emociones. Hay crisis en mi forma de pensar, de sentir, de actuar. Esa emoción que yo la tengo está en un estado de confusión. A partir de esta situación de contingencia que estamos pasando, quiero invitar a los señores padres de familia a todos a tener un adecuado manejo del estrés y convertirlo en un aliado y no en un enemigo. A todo este problema que está pasando, a todo este contagio, a este sufrimiento que está dándose en nuestro cantón, lo vamos a tomar de la manera que vamos a darnos cuenta que tenemos que manejarlo no como un enemigo. No. sino que vamos a manejar las emociones, estas emociones que tenemos de que estamos preocupados, de que estamos tensos, de que estamos a la espera de qué es lo que va a pasar. Vamos a empezar a controlar ese tipo de emociones para que no nos ahoguen y no se conviertan en una enfermedad o en un accidente. la contención emocional que en este momento se trata de dar yo como psicóloga para usted como padre y madre de familia y que está atravesando una situación de diferente acontecimiento, de diferente forma, la contención emocional en este momento es un procedimiento que permite tranquilizar y estimular la confianza de una persona que se encuentra afectada por una fuerte crisis emocional. Ahí vamos, señores padres de familia. Manejemos todo este tipo de noticias, de información que está convirtiéndose en mí y me está estresando, me está agobiando, me está entristeciendo. Tengo que manejar, contener, ¿sí? Y empezar a darme confianza a mí mismo, a estimular la confianza de que yo sí voy a poder salir adelante porque soy una persona adulta que confío, que tengo fe, que tengo esperanza y que puedo ver por usted y por los que les rodean. Entonces, qué importante la contención emocional, señores padres de familia, en esta tarde. Un estado de crisis provoca una gran perturbación y pérdida de la estabilidad para la persona debido a que vivencia repentinamente una situación o acontecimiento estresante que afecta a la salud provocando un desequilibrio. No caigamos, señores padres de familia, en esa angustia, en esa desesperación y no sabemos cómo actuar. Manejemos ese equilibrio, contengamos la emoción en nosotros, pensemos con calma y trabajemos cómo tienen que ir dándose las cosas. Pero en nosotros está manejar ese equilibrio emocional. ¿Para qué? Para que nuestra salud no también se echa pique, no se quebrante, sino que somos nosotros valientes para poder enfrentar lo que está sucediendo. Si necesitamos de pedir ayuda, tenemos que hacerla. Si necesitamos solidaridad, tenemos que hacerla. Pero en estos momentos lo más importante es estar unidos, no aislados, no apuntando, no discriminando, sino apoyándonos. Porque en cualquier momento la situación puede estar en nosotros y la vamos a necesitar a la ayuda de los demás. Entonces, vamos a empezar a estabilizarnos, señores padres de familia, mamás, hijos, los que están ahí, los profes, las autoridades. Esta situación estresante que está volviéndose por la preocupación, por muchas veces irresponsabilidad, de las personas que dicen que no pasará nada, pero que, ¿qué pasa con ellos? Están violentando el protocolo de seguridad y están permitiendo de importar. Pero ahí estamos. Ahí estamos, señores padres de familia. A ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer unas recomendaciones. Vamos a hacer unas recomendaciones para todos los padres de familia. Señores padres de familia, ustedes son los que tienen que empezar a contenerse. contenerse. Contenerse, equilibrarse, mantenerse, estabilizarse. Eso es contenerse, pero así mismo. Nadie lo va a controlar, nadie de afuera le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Usted tiene que controlar este tipo de angustia que está pasando, que está viviendo, para que pueda contener la salud de usted y pueda ayudar a sus hijos, a la relación, a la situación que está atravesando. Esta situación de la pandemia en nuestro planeta, a nuestro país, a nuestra comunidad, le está afectando. Por eso es que se trabaja hoy en esta tarde con los padres de familia, porque ellos son los que generan el apoyo. Ellos, como adultos, son los que están velando y protegiendo a sus pequeños, a su familia, a su contexto. Entonces, es importante. Todo esto atraviesa nuestro planeta y por lo tanto el padre de familia tiene que aprender a contener con cómo contiene, comprendiendo, obedeciendo. Las recomendaciones que se sugiere, se las debe acatar con la finalidad, señores padres de familia, de mantener la calma para ir superando esta enfermedad. Ahí únicamente se la controla porque usted tiene toda la defensa. Si usted se desespera, se angustia, llora, se lamenta y no sabe qué hacer en ese momento, no es la salida, no es la solución. Por eso es importante, señores padres de familia, este taller. Tras esta situación de crisis, esta crisis que está en la sociedad, que produce una crisis emocional en la persona, una desestabilidad, durante la misma, durante esta situación que estamos atravesando, lo primero es preocuparnos por nuestra seguridad. Ahí vamos apuntando, señores padres de familia, los niños que están ahí, los maestros, los profesores. ¿Qué vamos a hacer primero? Preocupémonos por nuestra seguridad. ¿Cómo yo me siento segura para no contagiarme? ¿Cómo yo me siento segura para poder ayudar a los demás? Yo tengo que controlar esas emociones de tristeza, de desesperación. Ahí empezamos. vamos a darle seguridad a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, a nuestro pensamiento. Primero, vamos a tratar, señores padres de familia, de dar esa seguridad. Ahí viene la contención. Es decir, no vamos a exponernos a situaciones riesgosas. Si nos dice el protocolo de seguridad, pues, utilice la mascarilla, utilícela. Si va a salir a tal lugar y tiene que mantener el distanciamiento, obedezca. Si dice, no tiene que estar en reuniones sociales, en eventos, en visitas familiares, porque es muy fácil que se dé un contagio. Hay que obedecer. No hay que darle un quemimportismo. Y si alguien de nuestra familia está atravesando una situación difícil, tenemos que acompañar, tenemos que ver la forma de cómo poderlo ayudar. Pero no vamos a exponer. Tenemos que inmediatamente llamar a un médico para que nos ayude. No vamos a salir nomás a la calle desprotegidos. La otra acción que es el lavado de manos, que también hay que tratar en lo posible que se desarrolle ese hábito, y que es más fácil uno estar muy aseado y evita los contagios. Los ejercicios que hay que realizar que está en casa. Ahí, con los mismos hijos, el uno y el otro, con ese ambiente, con alegría. Así usted va recuperando la salud. No, no puede usted exponerse a situaciones riesgosas, señor padre de familia, ni tampoco sus hijos. tenemos que tratar de hacer caso a las disposiciones que están durante esta pandemia, durante cuando ya se da un contagio, cuando en el lugar la comunidad educativa está en un cerco epidemiológico. Hay que respetarlo, porque esto va pasando mientras está controlando, siguiendo las indicaciones del médico. esto va superando y va pasando. Y luego, cuando ya está sano, usted ha respetado muy bien, sí puede salir y tiene que salir con la masquilla, protegida. Entonces, es importante, señores padres de familia, tomar muy en cuenta todos estos aspectos. Tenemos que lograr la calma. Señores padres de familia, logremos la calma. La calma significa para todo tenemos que mantener la calma, no la desesperación, esa no le lleva. Ahí, cuando nosotros mantenemos la calma, tomamos la mejor decisión. Retomar la rutina. ¿Qué tenemos que hacer, señores padres de familia? El momento que nosotros vamos a descansar, damos gracias a Dios de todo lo que nos ha dado ese día, la vida, la salud, la familia, todo, vamos a dar gracias. El momento de, esa es una rutina, el momento ya de levantarse al otro día, el primer pensamiento es a Dios, le da gracias a Dios por el nuevo día y empieza la rutina, empieza unos ejercicios, usted de respiración y empieza usted a llevar oxígeno a su cerebro y esa rutina no la va a perder. Luego, ¿qué tiene que hacer? Normal, su camita la deja atendiendo, luego va al cepillado, toma su desayuno, usted está listo para continuar haciendo las cosas, arreglar la casa, llevarse bien, conversar, ese tipo de rutina. Tiene que llevarla. ¿Y usted qué está haciendo? Adecuando, retomando, con calma y adecuándose a esta circunstancia en la que estamos pasando. Retomar la calma desde las actividades de reflexión. Es importantísimo reflexionar por qué nosotros tenemos que precautelar nuestra salud, cuidarnos y tenemos que estar juntos sobre lo que está ocurriendo. Actividades de relajación, momentos donde usted hace oración, donde usted reflexiona, donde usted se relaja, donde usted medita un momento de silencio, eso es importante para sanar el espíritu, para robustecer esa alma, la meditación, los juegos en la familia y muchas actividades que pueden ustedes realizar como de arte, de juego. vamos a hacer en este momento un ejercicio, un ejercicio de respiración. Este ejercicio de respiración siempre lo hará, siempre que usted esté en un momento que usted siente un poco de cansancio o está teniendo coraje o está desesperándose o está este, yéndose en lágrimas, recibiendo una noticia, una información y usted ya está tomando como una angustia, una desesperación, en ese momento va a realizar el siguiente ejercicio. ¿Qué va a hacer? Va a poner el dedo pulgar y en este momento practíquelo usted para que siempre lo haga. Va a poner el dedo pulgar, si es la mano derecha, acá, en su nariz, en este orificio, allí va a poner el pulgar y la manito la va a llevar directo a la frente y ahí va a aplastar y va a inhalar el oxígeno, cuente hasta diez y luego lo expulsa y vamos a hacer este ejercicio. Vamos a empezar. Vamos, yo voy a contar hasta diez y usted lo va a hacer. Póngase la manito en la nariz directo a la frente. Vamos. Inspire. Un, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bote. Bote. Elimine. Elimine. Otra vez. Inspire, por favor. Lleve oxígeno a los pulmones. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La última vez. Vamos. Tapamos la naricita. Inspiramos. Uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Expire. Bote. Elimine. Elimine. Con la otra manito, con la izquierda, igual con el dedo pulgar, se tapa la naricita, el otro huequito, se tapa y lleva la manito, y los deditos a la frente, y lleva el oxígeno nuevamente. Vamos. Yo cuento tres y empezamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Elimine. Bote. Suave, suave, suave. Va sacando. Otra vez. Cuento tres. Un, dos, tres. Inspire. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Expire. Expire. El último, el último ejercicio. Cuento tres. Vamos. Uno, dos, tres. Inspire. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Expire. ¿Sí? ¿Cómo se siente? Se siente livianito. ¿No es cierto? Se siente muy livianito. Así va a tomar estos ejercicios. Bien. Va a tomar estos ejercicios de inspiración para oxigenarlo al cerebro, para que sus pulmones empiecen a tomar un aire puro y usted está ágil y motivado y no está cayendo en momentos estresantes. Bien. Ahora, señores padres de familia, tenemos una pregunta para ustedes. ¿Algún padre de familia que active el micrófono y lea lo que está observando en la pantalla? ¿Cómo se está enfrentando este confinamiento? Muchas gracias. Cierren los micrófonos. Cierren los micrófonos. Ya. Ahora sí, un padre de familia o una madre de familia que quiera dar su opinión. ¿Cómo se está enfrentando este confinamiento? Cuéntenos. Es importante expresar la emoción, expresar cómo se siente. ¿Qué está pasando con usted? ¿Cómo está enfrentando usted todo este tipo, este acontecimiento de esta pandemia en casa? Cuéntenos, por favor. Active unito el micrófono. Sí, muy buenas tardes, licenciada. Por felicitarle, que está muy bueno en su taller, le digo. Y con usted, a la pregunta que acaba de hacer, le digo, licenciada, yo en ese particular, estamos viviendo un confinamiento muy, muy, le digo, cuidadosamente, muy reguladosamente, licenciada. Entonces, yo creo que las medidas que usted nos está enseñando son muy valorosas para nuestra, para nuestros niños como padres de familia. Me siento muy contento que sí estamos nosotros obedeciendo a las autoridades como se viene haciendo. Esa está llegando. Gracias. Cierra el micrófono. Gracias, señor padre de familia, por su aporte. Y le felicito por estar manteniendo y obedeciendo a estas reglas y estamos evitando algún tipo de contacto. Mantener la tranquilidad, señor padre de familia, y continuar. Es importante. Otra mamá, otro papá que nos quiera comentar acerca de la pregunta. Buenas tardes, estimada doctora. Sí, en efecto, al responder esta pregunta, ciertamente estamos viviendo un confinamiento bastante, se podría decir, doloroso. Esto porque, al menos en nuestro cantón, en las últimas semanas, ha ido aumentando el caso de contagiados. Ciertamente estamos acogiendo a las medidas de bioseguridad, saliendo de casa solo en caso de ser necesario. Multiplicando las actividades en la casa, puesto porque nuestros hijos, pues, están recibiendo las clases a través de este medio digital. Sin embargo, el apoyo de los profesores, pues, todos los días es muy importante. Además, cabe mencionar que el Ministerio de Salud, pues, también está haciendo su parte. Ellos han visitado, pues, casa a casa para conocer nuestro estado de salud. Y ciertamente, pues, es complementario con esta capacitación, con este seminario de contención emocional que ustedes, pues, en este momento lo están impartiendo. De mi parte, seguiré, pues, escuchando el transcurso de este seminario. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, señor padre de familia. Me alegra mucho tener usted esa percepción de ver las cosas, de mantener con seriedad, con mucha firmeza, la protección, la suya y de quienes le rodean. Qué importantísima también la visualización que tiene el padre de familia a través del acompañamiento a sus hijos en el sistema educativo que estamos con esta modalidad a distancia. Y que desde casa el padre de familia es el maestro, la madre de familia la maestra y el profesor como guía, como envía sus tareas con la finalidad de que el padre de familia ayude y contenga también a su hijito, a su hijita. Es importante trabajar en una comunidad de aprendizaje. Le felicito también, señor padre de familia, su aporte fue muy significativo. Si tenemos algún otro padre de familia, ¿cómo está enfrentando este confinamiento? Cuéntenos, díganos, estamos pasando bien, estamos tristes, sufriendo. Hola. Hola. Sí, sí, adelante, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Te voy a ahorita que voy a dar una lección de otra carta. Ya está, mi tío. Lo va a empezar. A ver, adelante, adelante, la persona que va a participar. El padre de familia. Buenas tardes, doctorita, ¿cómo le va? Soy representante del quinto A de la Escuela Lizurdaneta. Bueno, este confinamiento los estamos llevando de la manera más cuidadosa. Yo únicamente quisiera dar una recomendación a todos los padres de familia que tienen sus papás, que tienen sus familiares en otras parroquias, en otros barrios. Vamos a tratar de mantener ese distanciamiento. Sé que es duro, pero por ahora debemos olvidarnos de las fiestas, de los cumpleaños, para evitar así que se propague más este virus. De mi parte, estamos aquí en mi casa, estamos tratando de sobrellevar esto, entreteniendo a los niños, a mis hijos, en un huerto, en una cría de animalitos. Entonces, de esa forma estamos colaborando con toda la familia y con toda la ciudadanía. Y ese es un consejo de que de esta manera se lo puede llevar adelante, atajar el virus, como quien dice. Gracias, doctorita, y voy a seguir escuchando su charla, que está muy interesante. Muchas gracias, señor padre de familia. Y qué hermoso saber cómo se dedican ustedes el tiempito que le dan a sus hijos y cómo ellos se entretienen en una cosa. Y amenamente ustedes, con mucha paciencia, van formando a estos pequeñitos. Qué poco tiempo los vamos a tener. Ellos van creciendo y se nos van, ¿no es cierto? Pero mientras esa plantita que va creciendo, ustedes la van regando, acomodándola, abonando. Y linda, y ustedes cada día son muy felices porque sus hijos ahora están recibiendo de ustedes el buen ejemplo. Para ellos, como adultos, luego serán el ejemplo de aquellos papás, porque tendrán otro tiempo, capaz más duro, más fuerte. A lo mejor un tiempo corrupto. Pero cuando la base está bien cimentada, bien firme, que es el ejemplo en los hijos, la firmeza en los hijos, ellos crecen bien rectitos, muy seguros, muy alegres y saben solucionar los problemas. Qué felicidad de escuchar a ciertos padres de familia, cómo trabajan tan bonito. Y miren el mensaje que nos dan a los demás padres de familia, un padre de familia. Todos cuidémonos entre todos, todos protejámonos. Tratemos de evitar, no hagamos el uso de que no va a pasar nada. Sí pasa, porque nosotros desobedecemos. Y en la desobediencia vienen las lamentaciones. Por eso, padres de familia, insisto, quedar en casa y si sale, tiene que estar protegido. Pero no le tenga miedo, porque el miedo se apodera y no le deja salir adelante. Solo tiene que estar prevenido. Sí, vamos a seguir. No sé si tengo otra participación en padres de familia, si no seguimos. Si no hay, seguimos. Bien. Aquí, aquí. Aquí, lo que vamos a trabajar en este momento, señores padres de familia, es recuperar el rol de padre, de padre de familia. ¿Qué rol tiene usted como padre de familia? ¿Cuál es su rol? ¿Qué hace en casa? ¿Qué está haciendo con sus hijos? ¿Qué hace con la esposa? Vamos a ver esos micrófonos. El rol de un padre de familia es que promueve el diálogo. Tiene una familia, tiene una esposa, tiene un esposo, tiene sus hijos. Y para desempeñarse como un padre, tiene que mantener esa comunicación, ese diálogo, vivir esa vida de los pequeños. Y dar los padres de familia el buen ejemplo, no de un hombre machista, sino de un hombre trabajador, de un hombre de respeto, de un hombre de amor. Solo los animales tienen la gran capacidad de conducirse por el instinto. Los animales, el ser humano, razona, habla, piensa, actúa, se comunica. A través de la palabra. Y ahí está el diálogo. No se quede callado. Cuando tenga alguna dificultad en el hogar, no se quede callado. No grite, sino que haga un diálogo. Reflexionen y dense cuenta que hay una solución para ese conflicto. Y sigue adelante. Y sus hijos que están observando, ven que todo problema tiene solución. Y ustedes como padres de familia, el buen ejemplo. Bien. ¿Qué otro rol tiene el padre de familia? La tolerancia. No puede perder la paciencia y ser impaciente. Viene acalorado del trabajo. Y de pronto no ve que está en orden su casa. Algo ha habido mal allí. Usted tiene que ser tolerante para empezar a ver qué es lo que ha sucedido. ¿Qué ha pasado? Y si ve que están actuando mal, utilice el diálogo. Pero sea tolerante. No impaciente. No imprudente. ¿Por qué? ¿Por qué, señor padre de familia? Porque a los pequeños les falta todavía experiencia. Y a veces el adulto quiere que actúe un niño como un adulto. Y un niño es un niño. Entonces, él va creciendo a medida que el adulto va comprendiéndolo al niño. Mientras va creciendo, va madurando intelectualmente y va desempeñándose mejor. Pero ahí va la firmeza de papá, no el chicote. No, la firmeza de la palabra. Eso es importante. No el grito. Bien, otro del rol importante es la empatía, señor padre de familia. Mamá que está aquí escuchando y participando del taller en esta reunión de padres de familia. La empatía. ¿Qué pasa a este niño? ¿Qué pasa con mi esposa? ¿Qué pasa con mi esposo? Algo sucede. Algo le pasa. Y tengo que entender, escucharlo y saber solucionar el problema que se está presentando. Pero tengo que ponerme en el lugar de la otra persona. Para poder salir. ¿Para qué? Para que el rol como padre o madre, o esposa o esposo, o hijo mayor, hijo menor. O si está rodeado de los papás, de los abuelos. Hay que vivir ese ambiente. Hay que desempeñar esos roles. Antes era el castigo duro y fuerte. Ahora se utiliza muchísimo el diálogo, la tolerancia, la empatía. Ponerse en el lugar de la otra persona para poderla ayudar. El profesor, señores padres de familia, el profesor también se ve afectado directamente con esta pandemia. Y el autocuidado para hacer frente a su grado, a su curso, debe estar en las mejores condiciones el maestro. Y él también tiene que autocuidarse. Por su grado, por sus niños, por sus niños, porque tiene que guiarlos, ayudarlos, darles la fuerza, contenerlos, motivarlos, ayudarlos a formar, educarlos. El padre de familia en casa da esos valores, enseña esa educación, esa primera enseñanza que da el padre de familia. Y el profesor educa, forma, guía. Y ese ser humano se transforma en un ser importante para la vida. Un adulto estresado no contribuye a mantener la calma. Mamá, papá, si usted tantos problemas tiene, desocúpeselos, quíteselos. No tenga coraje, no tenga ira, no tenga resentimientos. No se acuerde viviendo de cosas pasadas que le afectan a un presente, que debe vivir un presente feliz con las personas que tiene a su alrededor, con este airecito. Con el día, con la noche, con la fuerza que tiene, con la alegría. Si usted se estresa, si usted se lamenta, si usted está llora, llora, se preocupa, tiene iras, desesperación, angustia, impaciencia, está estresado. ¿Cómo va a ayudar a mantener a otro la calma si usted está estresado? No. Ahí apuntamos, señores padres de familia. Un adulto, un padre de familia, un profesor, una autoridad, es adulto. Si está estresada, llena de problemas, no va a contribuir a mantener la calma. Por eso es que estamos trabajando en aquello. Desocúpese. Es como la casa cuando está sucia. Basura por allá, basura. Y usted la limpia. Y usted la limpia y bota y bota. ¿Cómo quedó su casa? No limpia. Quítese pensamientos negativos de su cabeza, preocupaciones extremas, noticias de un lado, del otro. No, no lleve a usted eso. Solo cosas positivas. Solo viva el momento y la alegría y disfrute la vida. Como vaya teniendo. Como vaya dándose. Pero no estresado. No lleno de preocupaciones, señor padre de familia. Aprenda a manejar sus emociones. Qué importante, señores padres de familia. Ya vamos a ver estos innumerables de emociones que nosotros tenemos como seres humanos. Aprender a cuidarse. Aprender a cuidar a quienes le rodean. Si usted se cuida, si usted cuida y por su seguridad, usted ya está cuidando, como nos dijo el padre de familia. Yo cuido a mi familia. Cuido a mis vecinos. Y cuido una comunidad. Estoy previniendo. No me estoy exponiendo. Así todos los padres de familia. Y aquí vienen las emociones. Esta pandemia que ha traído miedo, angustia, desesperación, llanto. Se están perdiendo los seres queridos. Y seguimos con el miedo. Y vamos, seguimos más. Y esa persona, ¿cómo va a salir de ahí? No va a poder. Si hay algún ser querido de ustedes, señores padres de familia, que está contagiado. No podemos inculcarle a esa persona miedo y más miedo a esa familia. Miedo y más miedo o aislarla. No, es el momento oportuno para a través de un mensaje, de un videíto, de una foto. Mantener a esa persona con las emociones elevadas, positivo, alegre, que todo va a salir bien. Darles esperanza, esa fe y optimismo. Y la persona va tomando fuerza. No bajan el estado anímico de la persona en cuanto a su emoción, ese estado inmunológico. No se bajan sus defensas, sino que se mantienen en equilibrio y elimina aquel virus. Y elimina la enfermedad porque esa persona tiene esa fuerza. Porque un amigo le dio esa fuerza. Porque un amigo está escuchándolo y está junto con él. Es momento de ayudarse. Es momento de dar esa contención. Vamos, vas a salir adelante. Tenemos que salir adelante juntos. Verás, ten fe. Esa fuerza tiene que darla, señor padre de familia. Esta, hay otra emoción de la incertidumbre. La incertidumbre es qué pasará. Prendemos la tele, la radio y la escuchamos en tal país, en otro país, en el mundo, en Ecuador, en Loja, en Quito, Guayaquil. Nos llenamos de informaciones. Mucha información. ¿Qué pasa con nosotros? Y estamos, qué pasará, qué pasará, ya vendrá, qué hay, el amigo. No. Si se da cuenta el aceleramiento emocional, la energía que usted tiene que tener en preocupación, en tristeza, que no significa salud. Entonces, todas estas emociones tenemos que saberlas manejar para no caer en la ansiedad. La ansiedad, cuando una persona llega a la ansiedad, es cuando ve que todas las puertas están cerradas y no hay ni una abierta. Cuando ve que no hay solución a los problemas que tiene, viene la desesperación, la angustia, se siente ansioso y toma una decisión equivocada. Por eso, señores padres de familia, a controlar las emociones, lo que está pasando, lo que está viviendo, no podemos llenarnos más de preocupaciones, sino empezar a manejar, ayudar, dar un consejo, dar un alivio, dar una motivación y vamos a empezar. Si es que tenemos que ayudar a ver por la familia, ¿qué nos cuesta de lo poquito que tengamos compartir? Debemos hacerlo, debemos hacerlo. Entonces, ahí nos ayudamos los unos a los otros, pero con prevención, con precaución. No vamos a salir nomás y ya, señores padres de familia, a la calle. Ustedes visualizan aquí, si ven, están enumeradas. Así se, algunos de ustedes han de estar con esta carita, con este termómetro. Otros ya se van a dar cuenta de dónde se encuentran. A lo mejor unos están con estas lágrimas, otros están como estas imágenes que están aquí. Señores padres de familia, escúcheme. Si usted está. A ver, antes de pasar un poquito, si están visualizando las imágenes. Un compañero. No se vea. No se vea. No se vea. Sí se vea. Ya, ya. Sí se vea. Sí. No se vea. No se visualiza. Ya, ya. Espéreme un ratito solo para poder... Un ratito solo para poder compartirla. Un ratito solo para poder compartirla. Ya se vea. Ya. Si no me percato de preguntarles. Imagínense. Bien. Aquí sí observan ustedes todas estas imágenes que están aquí. Y puede que algunos de ustedes se encuentren en alguna de ellas. Analícen sus tiempos. Cierren, cierren los micrófonos. Cierren, cierren los micrófonos. Perdón. Cerrarán los micrófonos. Ustedes vean esas imágenes y en algún momento se han encontrado en una de ellas o en todas también. Pero obsérvenlas. Obsérvenlas bien. En la imagen número uno, cuando usted está pensando que va a enfermarse y está preocupado porque ve, yo estoy tomándome la temperatura. A ver, oye, yo ya me veo con temperatura. No, yo ya estoy en el hospital y todo eso. No tiene que traer usted ese tipo de pensamiento a su cabecita porque son preocupaciones y ahí se va a enfermar. Normalmente, normalmente, si usted está sano, está alimentándose, está relajado, tiene las medidas de seguridad, pues no hay para qué estar pensando en que se va a enfermar. De adrede, de adrede, si usted en la imagen número dos tiene ese tipo de rostro, ese rostro significa que usted está expresando una confusión. Está confundiéndose, está pensando cada momento, cada momento, qué irá a pasar, qué irá a suceder, a dónde iremos a ir, qué angustia, qué desesperación. No lleve eso a su mente, por favor, señor padre de familia, ni a sus niños. Ese rostro expresa confusión. ¿De algún momento usted se haya puesto las cejitas alzadas? Por ahí, medio ceñido haya estado, levantando sus cejas, los ojos, inclusive la boca está abierta. ¿Qué significa esto? Cuando usted está con ese tipo de emoción, con esa furia, con esa preocupación, con esa angustia, con esa ira, es una mezcla, señor padre de familia. Es una mezcla que usted está desilusionándose. Esto representa miedo, representa frustración, representa horror, sorpresas negativas. Cuando usted se está sorprendiendo, se da cuenta, usted aquí tiene que aprender a controlarse. Y relajarse. No puede usted estar en esa posición. ¿Por qué? Porque no representa salud, sino miedo. Y el miedo, señor padre de familia, no hay vacuna para el miedo. Solo el control suyo. Si usted ve la imagen número cuatro. Esa carita donde usted puede llevar a veces cuando recibe una noticia impactante. Dice usted, dice, lleva la mano a la cabeza. Ese es una cara de grito, de espanto. Cuando lleva las dos manos a la cabeza, usted se pone porque recibió una noticia. Dice, dice, por ejemplo, se abolcó. Dice, tuvo un accidente. Se murió. Dice, algo sucedió saliendo de la casa. Le atropelló algún accidente. Y usted enseguida responde. Enseguida usted se descontrola. Se pone helada. Si ve como helado a la persona, ¿qué bajan las defensas? ¿Por qué? Porque la noticia impactó y usted no pudo manejar esa escucha con la seguridad, la tranquilidad de su salud. Entonces, ¿qué empieza? El miedo, la angustia, la desesperación. Porque usted recibe noticias impactantes. Y no las puede recibir. O sea, usted no las puede controlar. Si sucedió algo impactante, usted escuche, analiza inteligentemente y proceda. Pero no haga que le haga como un frío, un heladez, porque puede darle un shock. Bajan las defensas y usted da un descontrol. Y si está solo o sola, ¿quién por usted? Entonces, ¿quién maneja estas emociones? Es usted. Bien. Si usted ve en la imagen número 5, una carita, mire con unas lágrimas ahí, una lágrima ahí. Una cara triste con lágrimas que se desliza por la mejilla. ¿Qué indica? Que usted está dolido, que está herido, que está lastimado, que está triste. En sí, representa dolor. Una cosa que usted está recordando que pasó, le trae al sufrimiento. Se empieza a acordar y empieza a llorar. Está resentido. Está angustiado. Una palabra dura que le dejó diciendo el esposo a la esposa. La esposa todo el día llora. Lloro. El esposo vio el descontrol de su esposa. También va a sufrir. Es un ser humano. Y esos sentimientos están heridos. Sea por una fuerza física, sea por una palabra, sea por un tipo de violencia que se está dando. La persona recuerda esas palabras. Esa persona está herida. Y cómo expresa, llorando, llorando. ¿Cómo tenemos que controlar esto, señores padres de familia? Una, tenemos que evitar la violencia. Y otra, si yo herí con una palabra dura, tengo que inmediatamente reconocer, quitar ese orgullo, quitar ese rancor y ver cómo puedo dejar arreglando ese inconveniente y continuar. Cuando uno reflexiona, cuando uno pide perdón, se apacigua. Es como echarle agua al fuego. Se apaga. Y va bien. Feliz. Nadie es perfecto. Cometemos errores. Pero tenemos que evitar ser violentos, señores padres de familia, mamás o los hijos. Bien. Cuando veamos esta carita que, en la número seis, una expresión de pensativo, ¿qué necesita? Más tiempo para pensar y pensar. Esto representa melancolía. Está triste, angustiado, callado, aislado. ¿Qué pasa con esta persona? Se está frustrando. No sabe, no tiene la solución. Está insatisfecha. Una expresión de un pensamiento que lo está agobiando. Salgamos de ahí. No acudamos a esto. No nos quedemos en estas emociones, señores padres de familia, compañeros docentes, a nuestras autoridades que están aquí, amigos que están observando, mirando y escuchando. Es importante manejar estas emociones. Las tenemos todos. Pero tenemos que manejarlas cuidadosamente. Ellas viven con nosotros. Y cuando nosotros queremos estar en una, por ejemplo, en este número cinco, de estar llora y llora y llora, no tiene sentido. Si tenemos que llorar y expresar cuando necesitamos de llorar y lloramos ese momento y nos desfogamos, pero no a cada rato. Me voy para allá. No me van a permitir llorar y no me van a permitir llorar y llorar. No es la herramienta suficiente, la que tiene la fuerza necesaria. Siendo usted ese profesional, salga de esa emoción. Acepte una realidad. Sí, viva con los lindos recuerdos. Pero siga usted viviendo con las condiciones básicas de vida, de usted cuidarse, de sonreír, de alimentarse, de continuar viviendo. Sí, así es, señor padre de familia. Retomemos esa fuerza. Si estamos con esta imagen número siete. Una, una cara de aspecto preocupado. Mire, con, con sus ojitos ya se quieren llenar de lágrimas. ¿Esto qué es debido a qué se pone usted de vez en cuando con esta carita? Sí, cuando usted tiene una situación complicada, cuando no sabe qué hacer, cuando usted está ansioso, desesperado, no tiene para comprar la comida, no tiene para comprar una tarjeta para poner, para que estudie el hijo, no tiene el internet, no tiene el cuaderno, no tiene los medios, no tiene alimento, no tiene el medio de transporte para salir. Y usted está ahí con esa carita. Se siente que ansioso, se siente inseguro, se siente incómodo. Y usted todo el tiempo va a vivir con esta imagen. No, señor padre de familia. Ahí busque la creatividad. ¿Cómo usted puede cambiar esa situación en la que usted está viviendo? ¿De qué manera? Y nace esa inteligencia que usted tiene. Se vuelve una persona habilidosa, creativa. Busca la forma de algún trabajo, de relacionarse con algo y sale adelante. Y sale. Pero no va a vivir en esta cara porque no va a salir. No va a salir del problema. Más se complica su salud. Se va a poner ansioso y desesperante. Y además va a ser una persona insegura que no sabe lo que tiene que hacer. Si es una persona adulta, usted ya maneja muy bien las cosas. No es cierto. De alguna manera, usted busca la solución al problema. Tenemos esa carita nueve. ¿Qué es la ira? Señor padre de familia, mamá. La ira. ¿Qué ocasiona cortisor? Una sustancia que genera el cerebro y que usted lo único que ocasiona es activarse negativamente. Enormemente daña la salud con la ira. ¿Qué tal si usted está con miras, con coraje y va al espejo? ¿Sí? Y va al espejo y se mira. Y se mira. Y una vez que usted se mira rabioso, se va a ver feo. Se va a ver fea. Pero si en ese momento usted se pega una sonrisa en el espejo y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vos estás aquí cambiando. Tú no eres este. Y le pega una sonrisita. ¿Cómo cambió? Totalmente el ánimo de su cuerpo se relajó. La ira enferma. Señor padre de familia, la tenemos todos. Pero cuando nosotros queremos enfermarnos, ya solo pasamos molestos, impacientes, salimos sin decir nada, hacemos imprudentemente, aventamos, pensamos que el licor es la solución de los problemas, pensamos que el estar afuera de casa ya solucionamos. Y total, el problema se agrava. Esa persona está en esa ira y esa persona puede darle o puede producir hipertensión o puede darle un infarto. ¿Por qué? Esa ira que va directamente al cerebro, inclusive hay una venita que esa se arranca producto de la fuerza que tiene la ira. Entonces es importante controlarla. Así no nos parezca, señores padres de familia, lo que sucedió, lo que pasó. No, supongamos que un niño le quebró un vaso. Él no lo quiebra porque lo avienta. No, pues. Se quebró por accidente. Pero ¿qué hace usted? Coge la correa, coge y castigándolo al niño arregló el vaso. ¿No es cierto? No. Ahí se pasa de iras. Para castigar a un hijo no puede castigarlo con iras. No. Tiene que reprenderlo, sí, a que sea más cuidadoso. Entonces, padres de familia, tenemos que tomar en cuenta todo este tipo de emociones. Esta es la contención emocional a la cual se participa para que usted maneje ese equilibrio. Este número ocho, señor padres de familia. Este ocho, con este vivamos. Saque una sonrisita y cuando sea de reírse, ríase, pero ríase. Si algo le causó un tropezón y usted rió, ríase, ríase, ríase. Esa es la salud al cuerpo. Pero no en cuestión de burlarse. Yo me río porque me estoy burlando. Esa no es risa. La risa natural, la que le da salud, la alegría. Esa es terapia. Una cara feliz con una amplia sonrisa. ¿Qué demuestra? Señor padre de familia, mamá, niñito que está aquí, abuelito, tía, profesor. ¿Qué hace? Bienestar. Ese entusiasmo, esa alegría, que le da felicidad, que le da paz, que le da salud. En sí, es una persona positiva. ¿Sí ven? Entonces, estemos con esta carita, alegres, y vamos haciendo las cosas como vayamos siendo, pero no con la ira, no con la angustia, no con el miedo. Si no, vamos sacando ese positivismo, ese entusiasmo, esa alegría. Eso es, señores padres de familia. Entonces, qué importante trabajar con estas emociones, que me parece que en este taller lo estamos haciendo, lo estamos llevando. ¿Sí? Lo estamos llevando, señor padre de familia. Yo quiero compartirles en este momento algo tan bonito que está preparado para que usted también pueda darse cuenta. Vamos a ver si lo puedo compartir. Sí. Ya. Vamos a compartirlo. Y pongan mucha atención a lo que van a ver. Mucha atención, señor padre de familia. Tendrá un poquito de paciencia hasta que pueda llegar, porque yo sé que muchos padres de familia están con celular. Unos tienen la facilidad de tener un computador, una tablet, pero otros no. Tal vez solo les llega ese, el audio. Entonces, vamos a ver. Esperemos. Esperemos. Dejenme ver. Voy a ponerle un pause para que, para que me indican si, me indican si visualizan en la pantalla. Sí. Sí, se visualizan. Ya. Gracias, gracias. Ya. Sí, sí, se visualizan. Sí, se visualizan. Lindo, lindo. Ya. Apagarán el, apagarán y ustedes darán el volumen a su, a su celular. Bueno, no sé. Ya. Entonces, este es un videíto, pero pónganle mucha atención. Mucha atención. Ahí, ahí, ahí. ¿Escucharon? Sí, 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 se escucha. No se escucha. No. No. Ahorita se visualiza, pero no se escucha. Ya, pero no escucharon nada, nada, nada. No, licenciada, no se escucha. No se escucha. No, no. No, no. Yo lo voy a pasar y ustedes me dicen si se escucha, ¿sí? No se escucha, Charito. Ya, 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 correcto, 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 déjeme activar, déjeme activar un ratito el audio. Gracias. Gracias. A ver, ahí, ahí. Tendremos ratitos para pasarse. Se escucha, se escucha. Si se visualiza y sí se escucha. Gracias. Ya. Disfrute. Yo. Yo. Perfecto. En casa somos cuatro Mamá Papá Mi hermanito Y yo Todas las mañanas, antes de ir a la escuela Mamá prepara el desayuno para todos Me encanta oír la sinfonía de trastes que suena desde la cocina Y la forma en que papá lee su periódico E intenta explicarme que si la economía, el país, la gasolina Y un montón de esas cosas que yo ni entiendo ¡Vámonos! Se hace tarde para ir a la escuela Papá siempre me ha dicho que si me esfuerzo lo suficiente Algún día podré ser lo que yo quiera Todavía no me decido No sé si ser doctor, músico o futbolista Por las tardes, después de comer Esperamos con ansia que papá salga del trabajo Y nos diga ¡Vámonos al parque, chaparros! A mi hermanito le gusta estar en los columpios con mamá Mientras que papá y yo siempre jugamos fútbol ¿Qué creen? Hoy voy a estrenar mis nuevos zapatos que tanto había pedido Me los compró por mis buenas calificaciones A dormir, chaparros No hay nada que me haga más feliz en este mundo Que los suaves labios de mamá besando mi frente